Pero bueno, vamos a hablar de la siguiente nota porque te tengo un chisme. Me tienes un chisme, que barro, tú siempre con el picante. Claro, pero es que me lo pagan por callarme y me revuelvo el dinero, querido. Porque es que de sol a sol vuelve a conquistar todas las fiestas. Pero no se confundan con el tema de Salserín, no. Este título de esta canción pues vuelve a causar sensación, pero esta vez en las voces de unos colombianos que se están apoderando de las emisoras radiales. Así como lo oyen y es que rey con el líder, alquilados Martina la Peligrosa y Sebastián Yatra con el objetivo de que se convierta en el himno de la rumba, nos regalan este tema de sol a sol para cantarle a la alegría y convertirse en el tema más sonados en el último trimestre de este año. El video fue grabado hace algunos días en las hermosas playas de Santa Marta y Palomino y se nota que cómo la pasaron de bien Cristian grabándolo porque este tema invita, y por supuesto también el video, a bailar y a encender la rumba al máximo. Cosa que aquí en Trendeando nos encanta. No, seguro. Y eso para Miami queda perfecto. El tema yo tuve la oportunidad de estarlo escuchando. Me parece buenísimo. Y además es que me parece interesante que todos son artistas diferentes. Por ejemplo, diferentes géneros y le van a aportar su ritmo, su saborcito. Yo creo que va a ser uno de los temas más importantes. Claro que sí, esperemos que así se convierta y que nos ponga a bailar bastante. A ver si es cierto, para darnos duro y hasta abajo. Y que lo estrenemos también aquí porque quién no.